¡Baloto, revancha! Este año ya van cuatro ganadores. Tú puedes ser el quinto con los 17.000 millones de pesos de baloto y los 17.800 millones de pesos de revancha. Comenzamos con el sorteo para baloto. La primera balota es la número 2929. Segunda balota, 11-1-1. Tercera balota, 30-3-0. Cuarta balota, 43-4-3. Quinta balota, 5-0-5. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 14-1-4. Mucha atención, para revancha los primeros cinco números son 43-4-3, 5-0-5, 38-3-8, 20-2-0, 35-3-5. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado es la número 2. 0-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto revancha. A un tiquete, detenerlo todo.